Esto es inspirado en lo que se vivió este fin de semana que es impresionante e inspirador, ¿no? La cantidad de gente que respalda a nuestro presidente con mucho cariño hasta donde él se encuentre ahorita esto que compuso la maestra Naiki y pues, bueno, tenemos una pequeña sorpresa para usted ahorita lo va a escuchar ¿Y cómo dice maestro? Vamos que te quiero acompañar Tienes que entender que la marcha seguirá que los pasos son eternos y las risas son el mar Tienes que entender que esto no se acabará La marcha no termina en la tierra del jaguar Vamos a caminar Aquí se tiene que escuchar Libres como el viento Rebeldes como el mar Vamos a caminar Aquí se tiene que soñar Libres como el viento Rebeldes como el mar Vamos que te quiero acompañar Vamos que te quiero acompañar ¡Vamos a caminar! 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 Vamos juntos a cantar Es un honor estar con el orador Vamos que te quiero acompañar Muy bonita Quedó padrísima Ahora sí aprendieron maya Porque así se dice Es un honor estar con el orador No existe la palabra exacto honor Pero el Kim Makin Wall Eso quiere entender Yete con el orador